La práctica de la morfología dental es muy compleja y más si no tenemos una idea clara de los conceptos anatómicos de cada diente. El siguiente video contiene cada uno de los pasos a seguir en un encerado de un central superior. Los instrumentos que necesitaremos para este procedimiento se denominan PKT y son 5, además necesitamos un mechero de alcohol o de gas. Los instrumentos 1 y 2 sirven para adicionar la cera poco a poco, teniendo en cuenta la morfología del diente a realizar, si se dan cuenta estos tienen una forma de cuchara en sus dos extremos en forma convexa y cóncava y si detallamos más uno es más grueso que el otro. Por otro lado los instrumentos que nos van a ayudar a darle caracterizaciones en la morfología de los dientes posteriores donde encontramos elevaciones y depresiones como las cúspides y los surcos, tienen un arco en la parte superior que nos van a ayudar a demarcar esos surcos. El otro instrumento lo denominamos tallador, es el que nos va a ayudar a darle la forma y pulir adecuadamente con el peso del instrumento, dándole un acabado liso y brillante. Para este proceso también utilizamos diferentes tipos de ceras, tenemos la azul, la verde, la roja y la amarilla, donde la amarilla es la de punto de fusión más baja. Todas ellas las podemos utilizar para realizar un encerado más didáctico de manera que podamos identificar mejor la morfología. Vamos a utilizar también unos moldes que nos van a ayudar a darnos la morfología y plasmarla en ella. Estos modelos son unos modelos que ocluyen, es decir, que cierran adecuadamente y a partir de eso vamos a ir encerando. Estos modelos se montan en un articulador semi ajustable que simula los movimientos de los pacientes, ayudándonos a personalizar. Es necesario que para poder plasmar todo lo correspondiente a un diente, hayamos interiorizado su morfología teórica y así saber dónde están las eminencias o las protuberancias. El primer diente al que haremos el procedimiento va a ser el número 11 central superior derecho. Como sabemos el diente es un cubo y en la cara inicial la parte que da contra los labios se llama bucal o vestibular y esa es la primera cara que vamos a realizar. Antes de comenzar el encerado con el bisturí, voy a raspar una de esas paredes en este diente desgastado sobre la superficie vestibular. Recuerda estar muy pendiente de no desgastar la superficie vecina, que es la mesial, ni invadir el tercio cervical, de igual manera hay que tener mucho cuidado en no romper nuestros bordes incisales, porque estos nos ayudarán a hacer la guía correcta del diente. El ángulo distoincisal de distal e incisal es redondeado en el central, tanto superior derecho como superior izquierdo, es una característica propia del central. Si nos damos cuenta la encía quedó intacta y si comparamos con el otro diente podemos ver el desgaste que hemos hecho. Ahora sí comenzaremos nuestro proceso de encerado. Vamos a prender nuestro mechero e iniciaremos con estos dos tipos de cera, la azul y la amarilla. ¿Por qué? Muchas personas utilizan cera blanca, sin embargo, entre mayor contraste de cera, puedo ver más fácil los errores y la morfología va a quedar mucho más clara. Es importante tener en cuenta que al aplicar cera en una superficie como el yeso, la cera puede contraerse y fácilmente desprenderse. Hay un método que nos ayuda a que esa cera se adhiera al yeso y no se desprenda cuando esté terminando mi encerado. Método que a continuación describo. Mi instrumento no lo debo calentar en la parte activa de él, es decir, la punta, sino detrás de él y luego suavemente lo introduzco en la cera. El instrumento recoge la cera como si fuese una sopa dando una gota y según su grado de movimiento me dice qué tan caliente o fría está mi cera y luego aplicó solo una gota en la superficie que acabamos de desgastar. Para seguir con el proceso, solo tibio mi instrumento y esparzo la cera que ya está en el diente por toda la cara vestibular. Como es una capa muy delgada, lo que está pasando es que me va a hacer una unión con las otras ceras ayudando a que no se desprenda. Recuerda que no se está tocando la punta del instrumento, siempre detrás de él. Ahora cambiaremos la cera por la cera azul, es decir, debo limpiar mi instrumento. Es importante hacer los movimientos con el instrumento para evitar el sobrecalentamiento o el enfriamiento del instrumento. Ahora, ¿cómo inicio mi primera fase de encerado? Con el tercio cervical. ¿Cómo es ese tercio cervical? El tercio cervical es el de mayor prominencia y es la que favorece a las personas a la hora de comer y así los alimentos no produzcan irritación a la parte gingival o encía. Entonces, para diferenciar, esto es lo que llamamos tercio cervical, este es el mesial, este el distal y este el borde incisal. Recuerda estos movimientos durante el proceso de encerado. Calienta el instrumento en esta posición. Otro tip importante que nos sirve tanto para el encerado como para las resinas es guiarnos del diente vecino. El diente vecino es el que me va a ayudar a saber la altura necesaria. Palmo al vecino. Si es posible, cierro los ojos y percibo las protuberancias o todas las diferencias anatómicas de este tercio cervical y comparo. Si lo pueden hacer sin guantes, es mucho mejor. Ahora, seguimos con nuestro perfil mesial. El perfil mesial de la superficie vestibular del central superior derecho es recto en toda su extensión y ligeramente convexo en el tercio cervical. Pero como ya hicimos el tercio cervical ligeramente convexo, lo que nos resta es hacer nuestro perfil casi recto hasta el borde incisal. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, el diente es un cubo formado por varias superficies. En este momento tenemos la superficie vestibular uniéndose con la mesial, pero teniendo unas características especiales que me está diciendo que es convexo en el tercio cervical y recto en el tercio medio e incisal. Estoy uniendo el tercio cervical con mi perfil mesial y como ya había dicho, es convexo en el tercio cervical, es decir, que es recto en su mayor extensión. Ahora lo haremos más amplio, tocando un poquito la superficie vestibular. Al llegar al borde incisal, tengo que tener presente que este borde incisal es un ángulo recto. Por lo tanto, debo permanecer teniendo ese ángulo recto. No coloque cera, no hice desgaste de cera, simplemente trasladé. Podemos notar como solo fundir la cera y desplazarla le va dando brillo y textura al diente. Ahora, vamos a realizar el perfil distal, que es más convexo en el tercio cervical y en el tercio medio, es decir, que es más redondeado y en el tercio incisal es redondeado. No recto como el borde incisal mesial. Fundimos sutilmente todas las partes donde ya habíamos colocado la cera, para darnos primero un brillo y segundo, ver dónde están más prominente o menos prominente y esté totalmente conformado nuestro marco de mesial, cervical y distal. En este momento, estamos utilizando una muy pequeña proporción de mi tallador que me está quitando unos pequeños excesos para irle dando una mejor forma. Lo miro por este ángulo, miro por el otro ángulo, veo que este es el correcto. Veo que hay mayor protuberancia en el tercio medio, entonces voy fundiendo y voy trasladando la parte más prominente hacia la parte menos prominente. Ahora, vamos a hacer nuestro borde incisal. Podemos ir de incisal a distal o de incisal hacia mesial, para terminar nuestro recuadro y dando la forma a lo que es nuestro borde incisal. Nótese que solo estoy poniendo gotas de cera. Estoy guardando mi ángulo mesio incisal recto y el disto incisal ligeramente redondeado mayor de 90 grados. Cuando un diente erupciona, se notan muy bien los mamelones, que son la parte terminal. Como ya esto es un diente de un adulto, el borde incisal es totalmente recto. Se van haciendo todas las correcciones, dependiendo de qué está más prominente o más descendido. Si yo logro que el recuadro del cervical mesial, distal e incisal esté perfecto, el relleno será más sencillo. Entonces, recordemos, el tercio cervical es más prominente que el resto de la superficie vestibular del diente. El perfil mesial es ligeramente recto con una pequeña convexidad en el tercio cervical, terminando el incisal en un ángulo de 90 grados o recto. Y nuestro perfil distal es más convexo en el tercio medio y en el tercio incisal. Al unirse con incisal, forman un ángulo más redondeado, más amplio, más de 90 grados, y la convexividad más marcada en cervical. De hecho, el borde incisal está dado por el ángulo mesoincisal recto y el ángulo distoincisal redondeado y totalmente recto, dándole la configuración de un diente adulto, donde no se notan los mamelones de desarrollo. Es así como le damos paso a realizar el relleno de nuestro diente, siempre adicionando cera y fundiendo. En este proceso, puedo cambiar a un instrumento más grueso, como el número 2, para que sea más fácil el fundimiento en sentido longitudinal. Este instrumento lo pongo en sentido angulado para no excederme y no invadir la parte cervical o gingival. Con nuestro instrumento tallador, el número 5, el cual nunca debo quemar, retiro los excesos y me dispongo a darle el brillo al encerado, que se hace solo con el peso del instrumento, girando con punto de apoyo de distal a mesial o mesial a distal suavemente, sin desgastar. De esta manera, estamos observando también algunos de nuestros defectos que podemos corregir sin tener que agregar cera, sino distribuirla en las partes donde está más deprimida, trasladando de la parte de mayor volumen a la parte de menos volumen, siempre fundiendo y distribuyendo la cera. No necesitamos de ningún accesorio diferente al peso del instrumento para que el diente quede totalmente liso y conformado con las características propias de la morfología del diente central superior superficie vestibular.